Mucho gusto, ¿cómo está? Soy Delson Dani Morales. En esta oportunidad quiero hablarle de saber vivir en abundancia o en escasez. ¿Cómo sería su vida si tuviera dinero en abundancia, de tal manera que no tuviera que trabajar esforzadamente por conseguirlo? Si al desear algo lo pudiera comprar sin dificultad, si en el amor todo marchara a las mil maravillas, si su salud no sufriera quebrantos, ¿daría gracias a Dios? ¿Apartaría tiempo para el estudio de su palabra, la oración y para ir a llevarles a otros el mensaje de salvación? ¿O estaría tan ocupado en su holgura material que poco pensaría en Dios? En contraste, si usted pasara necesidades materiales, desempleo, hambre, estrecheza económica, problemas de hogar, enfermedad, aún así daría gracias a Dios. ¿O se quejaría de él? ¿Lo reconocería como el Señor? El término Señor es una de aquellas palabras que se usa con tanta frecuencia en las conversaciones u oraciones de los cristianos, que corre el riesgo de que se la use de manera demasiado casual. La palabra griega kurios se puede traducir como amo, dueño o autoridad. Sin embargo, la traducción Señor sugiere a aquel que está a cargo, aquel cuya palabra es la autoridad final. Nuestra dependencia y servicio a Dios deben estar por encima de toda circunstancia, sea positiva o negativa. A algunos, su abundancia los aleja de su comunión con Dios. A otros, su escasez los lleva a quejarse, a pensar que por no poseer lo que necesitan, Dios los ha abandonado o no son bendecidos por él. Cuando reconocemos a Jesús como el Señor, la máxima autoridad, el que sabe gobernar y no se equivoca, podemos decir como Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Quién es Jesús en su vida? ¿Sabe usted vivir correctamente en la abundancia? ¿Ha aprendido a vivir en la escasez? Si desea estar bien informado y edificarse con la palabra de Dios, escuchen Nuevo Continente, 1460 AM y en internet, nuevocontinente.org. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!